Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 3, vamos ahí, dice el llamamiento de Moisés, dice mi título, dice así la palabra de Dios Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, él respondió, eme aquí Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Padre, en el nombre de Jesús, dame la gracia para hablar tu palabra a la iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, a los invitados de hoy Padre, los que están por las redes sociales también pido que la palabra de Dios llegue a sus corazones, Señor Dame esa gracia, Padre, dame de nuevo la unción, la presencia tuya para hablar a tu pueblo En el nombre de Jesús, amén Le he puesto este mensaje, visión da dirección, visión da dirección El Señor, Dios Todopoderoso, tiene en su corazón libertad a su pueblo El corazón de Dios es traer libertad a los cautivos A los presos, apertura de cárcel A los enfermos, sanarlos A los esclavos, liberarlos Es el corazón de Dios A los tristes, darles gozo A los pobres, traer provisión A las viudas, sustentarles A las madres, sostener sus hijos A los esposos, bendecir su matrimonio A las familias, bendecirlas Es el deseo de Dios transformar nuestras vidas No tenemos por qué vivir en Egipto Egipto representa el mundo Faraón representa a Satanás Faraón oprimía al pueblo de Dios por 430 años El pueblo de Dios, Israel estaba oprimido Viviendo en situaciones difíciles Y ellos clamaron a Dios porque saben que tienen un Dios poderoso Como lo cantábamos hace rato Nuestro Dios es grande Ellos clamaron, dice Dios, escuchó el clamor Dice el clamor pues de los hijos de Israel Ha venido delante de mí y también he visto la opresión Con que los egipcios los oprimen Éxodo 3.9 O sea Dios ve la opresión, la injusticia, la maldad Lo que tú sufres, lo que tú pasas Cuando tú te enfermas, cuando tú clamas Cuando tú lloras, cuando tú te desesperas Cuando sientes que se cerró la puerta Que no hay para ti vida Que para ti no hay solución Que para ti no hay nada bueno Que tú eres un error Mentira del diablo Tú tienes un plan Dios tiene un plan para ti Un propósito para tu vida Dios tiene pensamientos de bien para tu vida Donde vivas Quien seas Dios tiene un plan para ti Pues Dios ama a su pueblo Y ama a aquellos que no son su pueblo También los ama En el plan de Dios Está la salvación de todo el globo terráqueo Desde el principio Vamos a Génesis 12 Uno Dice La palabra de Dios Pero Jehová Había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y bendeciré Y en grande seré tu nombre Serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren A los que te maldijeren Maldeciré Y esta palabra que sigue Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Ahí estás tú Dijo Blanquita Amén Ahí estás tú Tú eres Parte del plan de Dios Tú eres parte Del propósito De la liberación Que Dios tiene para ti Dios quiere Mostrarte La visión Que Él tiene Para tu vida Somos nosotros El pueblo de Dios Que es una visión Es importante esto Esto Habla de ojos Visión Vista Dios puede cambiar tus pupilas Espirituales A veces nuestra visión Es tan corta Como de aquí a la puerta De salida De este salón Pero la visión nuestra Traspasa esa puerta Porque va más allá Va tan lejos Viaja en el tiempo Al futuro La visión que Dios pone en nosotros Viaja Se mueve en el tiempo Visión es enfoque Sobre algo Visión podría ponerlo algo así Como cuando tú agarras unos inoculares Y ves de aquí A lo lejos Algo Pero al verlo así Lo ves tan cerca Y cuando lo bajas O quitas Dejas de verlo Lo ves lejos ¿Cómo llegó hasta allá? O no lo ves Pero tú puedes ver las cosas Del futuro Con la visión de Dios El desenfoque Hace que yo no llegue a la meta El problema de esta generación Y siempre ha sido Es el desenfoque No llegamos a las metas Porque Nos desenfocamos De la visión Yo empecé la carrera En el año ochenta y pico Entonces Me enfoqué en estudiar Y tenía trabajos Diversos trabajos De todo tipo tuve Pero nunca Dejé de estudiar Mi enfoque era Sacar adelante una carrera No esperaba Dame papi No Yo puedo Trabajar Tenemos recursos ¿Cuál recurso? La juventud Es un recurso Para tu vida Y la gracia de Dios También Que me ha acompañado Toda la vida Aún antes de ser cristiano Me daban trabajos Desenfoque Te saca de la visión Te pierdes Si no hay visión Es como montarte Un barco O subirte a un barco Y tú eres el capitán ¿A dónde voy? No sé a dónde voy Porque voy al mar Un barco Sale de Tampico Hacia un puerto En el extranjero Pero lleva una brújula Lleva la brújula Que le va a marcar Dirección Una visión Da dirección Si Enfoque En la visión Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Él es el autor De la fe La visión No podemos perder La visión Jesús Los ojos Están puestos En Jesús Tú te vas a sostener Viendo al invisible Viendo Al invisible ¿Cómo? Viendo lo que no ves Te vas a sostener Por algo que está en ti Que fue sembrado en ti Se llama visión Te repito Dios puede cambiar Tú Tus pupilas Si tu visión Es tan corta Dios puede hacerla Ampliar la visión La visión Me dirige Hacia la meta Jesús Jesús tenía Un propósito Cuando vio la tierra En la visión No podemos hacer Las cosas Porque En la visión De Dios Porque Yo creo Porque Yo pienso No Es porque ¿Qué dijo Dios? Moisés No tuvo una visión Él De él De él Personal Era la visión De Dios Es San Juan 530 San Juan 530 Dice No puedo Yo hacer nada Por mí mismo Según oigo Así juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió La del El Padre Jesús venía Obedeciendo La visión Del Padre Siendo el Hijo De Dios Ejemplo Nos ha dado De sujeción Y de Oír La voz De Dios Y hacer Su voluntad Jesús Hizo la voluntad Del Padre Entonces ¿Cómo están Tus ojos? La Biblia dice Que Habla de los ojos Jesucristo Si se acuerdan Jesús Habló de los ojos De Mateo Ahora si 622 Ojos Dice Mateo 622 Dice Así La lámpara Del cuerpo Es el ojo Así que Si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno De luz ¿Cómo está tu ojo? Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Está en tinieblas Así que Si la luz Es que En ti Hay Es tinieblas ¿Cuántas No serán Las mismas tinieblas? El ojo Aquí habla Del ojo natural ¿Verdad? Que ves Cómo está tu ojo Los ojos Entonces yo quiero Que mis ojos Vean a Cristo Alza tus ojos Y mira Mira al Señor Mira su obra Mira su llamado Bueno Volviendo con Moisés Vemos que Él Tuvo un llamado De parte de Dios Yo voy a poner aquí Elementos Siete elementos Al menos Voy a mencionar siete Elementos En la visión De Dios Número uno Es La visión La da Dios Es Dios Quien da la visión Moisés ¿Qué estaba haciendo? Leíamos que Él estaba Apacentando Las ovejas De su suegro Cuando Vio una zarza Ardiendo Y esta no se consumía Dios quería Traer La visión De Moisés Hacia él Que lo viera Él Y entonces ya Cuando se acerca Dice Cuidado Le dice Le dice No te acerques Quita el calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra Santa es O sea Le está hablando De santidad También Estas palabras También se las dio El Señor A Josué ¿Se acuerdan? En el capítulo 5 Josué 5 O sea Dios Le está hablando A Moisés Y Se le revela Y le dice Mira Tú vas a ir A libertar A mi pueblo Que está oprimido En Egipto Y empieza Moisés No que yo no puedo Que no sé hablar Y Pero la visión Vino de Dios Él fue Quien Llamó A Moisés Dice la escritura En 1 Samuel 3 1 El joven Samuel Ministraba A Jehová En presencia De Elí Y la palabra Del Señor Escaseaban Aquellos días No había Visión Con frecuencia Cuando leemos La palabra De Dios Cuando Dios Revela su palabra A nuestro corazón Que pasa Pum Se quitan los velos De los ojos Y hay Visión Espiritual La gente Está perdida Hoy día Porque no tiene Visión Porque la palabra No Se les ha Revelado Entonces Vagan Este mundo Sin dirección Como el barco Que va a un puerto Y nunca llega Porque no trae Brújula No trae Palabra De Dios El Señor Quiere Que su iglesia Tenga Palabra Para que tenga Visión Cuando usted Lee la Biblia Si o no Yo cuando leo Hechos Haga de cuenta Que me meto A una película Cristiana Y ando Con Pedro Ahí Veo como Sanan los enfermos Con su sombra Y luego ando Con Pablo Veo que está La tormenta Y yo estoy Aprendiendo Cómo enfrentar Las tormentas Y veo A Jesús Andando Levantando A Lázaro De los muertos Y estoy Aprendiendo Cómo levantar Los muertos En el nombre De Jesús O sea Cuando usted Lee la palabra Se mete En ella Si me entiende Usted se mete Ahí Yo no leo La historia Una historia Tan lejana No Yo la traigo Al presente Y luego La proyecto Al futuro Yo quiero Ser Lo que tú Me llamas A ser Porque Faltan Pedros Faltan Juanes Juanes Apóstoles No los del mundial Faltan Josué Faltan Elías Faltan Samueles Eliseos Aquí están ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nomás está mi hermana No captaron La visión Quería que gritaran ¡Ya soy! Tienes que estar Enfocado Aprovecha la oportunidad Una palabra Que tú Días Quedas Atado A Dios Yo quedé Atado A Dios En un llamado ¿Cuántos quieren Servir al Señor? ¡Yo! Corran aquí Los que quieran ser Siervos de Dios Corrí Señor Tiempo completo Por favor Dame tiempo completo Para servirte Pasaron muchos años Para llegar hasta aquí Prima No fue rápido Es un proceso A veces Imagínate Moisés ¿Qué pasó con él? Antes de que Jesús Lo encontrara Bueno que Dios Le hablara Enlazar Sardiendo 40 años Pasó en el desierto Yo creo que Dios No le habló En 40 años Quizás no le habló En 40 años No registra La Biblia Registra que Él se fue Al desierto Huyendo Porque en Egipto Mató A un egipcio Lo descubrieron Y yo Se fue 40 años Allá Y allá se casó Y andaba Con las ovejas De yetro En el desierto Con una varita Ahí Pastoreando ovejas Año 1 Año 2 Año 28 Año 33 Y quizás Y la visión De Dios Y lo que Dios Lo que quería hacer Para Dios Ya no se hizo Yo no sé Cómo era Cómo oraba Porque no aparece En la Biblia Pero estoy especulando Acuerda que yo Me meto en las películas Entonces Pero un día Andaba ahí Con Tras las ovejas Bueno las ovejas Tras de él Yo creo Es mejor así Y de pronto Vio una Hay fuego Que es aquello Y se acerca Y oye la voz de Dios Moisés Moisés Por fin Me hablaste 40 años Después de la prueba Señor Dios nos prueba A veces pasan Meses Días Y dice Dios no me dan La respuesta A veces pasan años Y qué vas a hacer Dejaré de ser cristiano No Yo voy a seguir Siendo cristiano Sigo con la lectura bíblica Sigo yendo a la iglesia Sigo cantando Sigo adorando Y esperando Porque la visión Ahí está No está muerta Dios tiene su tiempo Para resucitar Resucitar Sacar de las cenizas Lo que tú pensabas Que ya se había acabado Se requiere Visión Dios la da Número 2 La visión Viene Con provisión La visión De Dios Trae provisión O sea Dios te da Una misión Y te da la provisión Para que cumplas La visión ¿Qué tienes en tu mano Moisés? Una vara Échala al piso La echa al piso Y la vara Se hizo víbora Tómala Vamos Se brinca Ay no me va a picar Y la agárrala Sí Seguro La agarra Se hizo vara Suéltala Víbora Agárrala Va vara Vara Ya estaba Ya viste Con esta vas a ir A libertar a mi pueblo Mete tu mano Acá La mete Sácala Ay lepra Métela otra vez Está sana Milagro vas a hacer En mi nombre El Dios que te llama Es poderoso Hace milagros Trae provisión Te manda ángeles Para que te cubran Que te guarden Dice el ángel Va a ir contigo Le dice El ángel Va a estar contigo Pero a veces Se nos olvida Y pensamos Que vamos solos Neemías Unta un libro Neemías Capítulo 2 Verso 7 Neemías Fue un varón Que en su tiempo Pregunta por el estado De su nación De su tierra Y dice No Neemías La ciudad Está quemada El templo derribado Los muros caídos Puertas quemadas Todo está crítico Neemías Al escuchar eso Dice que se Entró Un duelo Una tristeza Un dolor En ayuno Oración Unos días Y luego se levantó Y dijo Ah Voy a ir A edificar Esos muros Va con el rey Su jefe Era copero De él ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Estás muy triste Ya le platica Dice Quiero ir ¿Y qué necesitas? Cartas para el camino Y provisión Madera Para edificar las puertas Y le da la carta Le da todo Y le da la provisión Porque cuando está Dios Trae provisión Dice Neemías 2 7 Además Dijo al rey Si le place al rey Que me dé cartas Para los gobernadores Al otro lado del río Para que me Paranquén El paso Hasta que llegue a Judá Y carta Para Zap Guarda del bosque Del rey Para que me dé Madera Para enmaderar Las puertas Del palacio De la casa Y para el muro La ciudad Y la casa En que yo estaré Y me la concedió El que pide Recibe Me la concedió El rey Dice Según la benéfica Mano De mi Dios Sobre mí O sea El favor De Dios Estaba sobre él Otro punto Otro elemento Esto no le va a gustar En la visión Que Dios te dé Va a haber Oposición Pero como Porque yo escucho Que gente dice Y está la Biblia Y entiendo Pero muchos piensan Que por ser cristianos Jamás Te pasará algo malo Error Usted se ha enfermado Si es cristiano Se ha enfermado Si Algunos piensan No soy yo Y cuando se enferma Unta Dios ¿Por qué me dejaste? No te estoy dejando Te estoy procesando Y es diferente ¿Verdad? Porque estamos aún En el mundo Pero Quiero que sepa esto Lo sabe Pero lo voy a recordar Que Cuando hay una visión También hay Oposición Cuando fue Moisés Con el faraón Hubo una gran oposición El faraón También sacó Sus brujos Y también Hicieron Víboras Pero la Víbora de Moisés Se comió Las otras víboras Oposición Y después Faraón le puso Carga Al pueblo de Dios Más Ahora No le des paga Ahora que Vayan por la paja Para que hagan Los adobes Más carga Y claro Oye Moisés Ahora estamos Peor que antes Porque ahora Que hablaste Con el faraón Ahora tenemos Más carga Más trabajo Más opresión Empezó la guerra Una guerra Parece natural Parece natural Pero fue espiritual Una guerra Plagas Y batallas Y hasta que Dios Sacó a Israel Con mano poderosa Cuando murieron Los primogénitos Oposición Neemías 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 También tuvo Oposición Cuando fue Edificar Los muros Dice que Cuando Oyeron Los enemigos Que Neemías Empezaba A edificar Empezaron A atacarle Neemías 2.10 Pero oyendo Zambalat Oronita Y Tobías El siervo Amonita Les disgustó En extremo Que viniese Alguno Para procurar El bien De los hijos De Israel El diablo No quiere El bien Para ti El diablo No quiere El bien Para ti El quiere Lo malo El quiere Que tu estés Oprimido Sufriendo Sin ánimo Sin propósito Derrotado Desanimado Hay otra palabra Muy de moda Con temor Con angustia Con desánimo Abatido Total soledad Sin propósito Encerrado En un cuarto Sin bañarte Por un año Un mes Hay gente así Yo una vez Vi un hombre así Pasaba Tiempo encerrado En depresión En un pozo profundo Pero Dios Lo puede sacar de ahí Es su trabajo Es su especialidad Rescatar Del hoyo Del pozo Del lodo Sedangoso Aquel que clama A él Pero hay oposición El diablo Quiere eso Si usted Le sirve a Dios Que cree Tendrá oposición Yo he escuchado Gente que dice Mira ahora Que sirvo a Dios Tengo más problemas Mejor dejo Pues es un proceso Tienes que resistir Porque Porque A Jesús También le tocó El diablo Muchas veces Muchas veces Le atacaban A los religiosos Y lo difamaban Eso es oposición Oposición Para que No cumpliera El propósito De la visión De Dios Ve a salvar La humanidad Entrégate Por ellos Muere Por sus pecados Pero Él resistió Toda oposición Hay oposición Interna También Cuando usted Te conviertes A veces Los propios Familiares Te van a rechazar Pero a poco No van a aplaudirme Porque ya me hice cristiano Deje el alcohol Y la droga Y todo el pecado sexual No Yo he escuchado Madres que dicen Que es mejor Que el hijo Sea un borracho Parrandero Y mujeriego Que ser cristiano Porque Dicen Porque está cegada La mamá No sabe Que eso lo va a llevar Al infierno A su hijito Que tanto quiere Se muriera chicharrado Si no se arrepiente La ignorancia Hay oposición De la propia familia En la En la carne Y en la fe No me diga Que en la fe También en la fe Hay oposición A ver Que pasó con Judas No estaba con Jesús Era de los doce El propio Pedro Señor Que nada Te encontezca A ti No, no, no Apártate de mí Satanás Merece estorbo Habrá estorbos En su vida Con la propia familia Porque Cuando Dios Te llama a ti Te da una visión Te da una Te imprime Algo en tu interior Es más fuerte Que tus propios deseos Es más fuerte Que tus propias Visiones personales Va a ser más fuerte Lo de Dios Como Jeremías Había un fuego Metido en sus huesos No lo pudo soportar No te van a entender Porque no lo sienten El fuego Tú lo percibes Tú lo sientes Y los que están fríos No te van a entender Un frío Un helado O sea No un helado De De conito No Un helado Un cristiano helado Un cristiano frío No entenderá Un cristiano Fogoso No lo va a entender Porque son polos opuestos Ya párale Que tantas reuniones Haces tú Ya párale Que tantos eventos Que estás haciendo Cada rato Ya párale de orar Yo quisiera orar En verdad Como Dios quiere Porque se necesita Pero claro El diablo no quiere Que ores Porque es un arma Es el arma Más fuerte Que te ha dado El Señor En el nombre De Jesús La oración Es el arma Más poderosa Que Dios te ha dado En el nombre De Jesús Y lo acabo de soñar Lo acabo de soñar La semana pasada Y Dios me mostró La oración Lo sé Porque está en la Biblia Y lo he predicado Pero Él me recordó Porque lo viví En un sueño La oración En el nombre De Jesús El diablo se larga Sale huyendo Al momento se va Así se va Era el nombre De Jesús Cuando le compartí Un joven Hace años Estaba soltero Entonces Le decíamos Al Chester Sepa Que sería De su vida Recibió a Jesús Tenía muchos Ataques en sueños Ay Raúl Yo quiero que Yo quiero vivir Venirme a dormir Aquí En donde tú vives Porque mira A medianoche Me atacan Esos sueños Y yo quiero Que me ayudes Ay tengo Malas noticias Para ti Chester Yo ronco Tan bonito En las noches O sea Me pierdo En la presencia De Dios Dormido Me pierdo Cuando tú Estás en lucha Espiritual Que el diablo Te está atacando En tus sueños Yo no te voy A escuchar Estoy bien Dormido Pero tengo Buenas noticias Para ti El Señor Si te escucha Aún en sueños Te voy a enseñar Mejor Mira Cuando ustedes Con ese ataque Que el diablo Te agarra Te amarra Y sientes Que te vas a morir Y que te tiene No te puedes zafar Porque así pasa Tú vas a aclamar En tu interior Porque no puedes hablar En el nombre de Jesús Vete Satanás La sangre de Cristo Es contra ti Y verás Que te suelta Pero al instante Hazlo Chester Hazlo Chester Hazlo Ya hoy Esta noche Hazlo Duérmete en tu casa No tiene caso Que vengas acá Para qué Yo voy a roncar Yo me voy a perder Yo también tengo Mis batallas Pero yo acá oro Dormido también Y que pasó Chester Me atacó Que hiciste Lo que me dijiste Y que pasó Se fue Te lo dije Esa es la solución Yo no soy la solución Es Cristo La solución Porque Él es Dios Sabe tu pensamiento Tu clamor Lo oye La oración Acompaña La visión La oración Como otro elemento La visión Es la oración Si Hay oposición Pero como la venzo Con la oración Sería el punto Número Cuatro Moisés Oraba Siempre oraba Dice Éxodo Treinta y nueve Treinta y tres nueve Cuando Moisés Entraba en el tabernáculo La columna de nube Descendía Y se ponía A la puerta Del tabernáculo Y Jehová Hablaba con Moisés Viendo Todo el pueblo En la columna de nube Que estaba A la puerta Del tabernáculo Se levantaba Cada uno A la puerta De su tienda Y adoraba Pero dice Jehová Hablaba con Moisés Moisés Hablaba con Jehová Oración Oración Jesús oraba ¿Cuántas horas? Todo el tiempo oraba Oraba en las madrugadas Oraba en las... No dormía Y vino como hombre Entonces Debemos de esforzarnos En la oración Pero no puedo desvelar Orando no Pero viendo tele sí ¿Verdad que viendo tele No se pasa el tiempo? No sé por qué ¿Verdad? Como que la carne Le gusta la tele A veces Pero la oración Es espiritual Y siempre hay oposición No ores No ores Tranquilo No ores Mira Dios no te escucha ¿Cuánto has orado? No pues tengo cinco años Orando por lo mismo Ya ves Dios no te escucha ¿Para qué oras? ¿Quién cree que está hablando? El diablo Usted sigue orando Usted sigue aclamando Nos cuesta A mí me cuesta ¿A usted le cuesta? Orar lo mismo Por siete años ¿Le cuesta? Sí Sí nos cuesta Porque no sé cuánto tiempo me falte Si un día Una hora O otros veinte años No lo sé Pero dependemos de Dios En la visión Se requiere Oración Para llegar A la meta Otra cosa que requerimos Para cumplir la visión Es La unidad Caminar en la unidad Miren Yo veo en la Biblia Siempre la unidad Moisés Josué Ur Aarón Colaboraron con él Para Seguir adelante Y cumplir la visión De Dios Elías Con el liceo Jesús Con doce apóstoles Y luego Tenía de esos doce Tres más íntimos Vengan para acá Juan Pedro Y Jacob Con él Eran más cercanos Solo Casi no Él podía Pero él nos enseñó A trabajar En unidad Para que la visión De Dios Se cumpla Requerimos unidad O sea Siervos Como Josué Esforzados Y muy valientes Lo bueno que aquí Yo veo muchos Josués Y muchas Déboras Veo Mujeres Como Priscila Que predican La palabra Con poder Varones Tenemos que Ponernos las pilas Como te hablo Así Coloquialmente Hablando Porque las mujeres Están predicando Abriendo grupos De casa Intercediendo Se están levantando Gloria a Dios Palomita Y los hombres Déjame Pastor Voy a orar En el tiempo de Dios Voy a ver Déjame dar el trabajo Luego te digo ¿Qué pasó? Ay fíjate que no Déjame Luego te digo Levanta los Josués Padre Por favor Esta ciudad Y estas ciudades Y las naciones Tienen que ser tocadas Tienen que ser tocadas Por los hombres de Dios Unidad Otro punto ¿Cómo logro la visión? Con gracia Requerimos la gracia De Dios Para desarrollar La visión de Dios Se requiere Su gracia Moisés Decía En Éxodo 32 12 Y dijo Moisés A Jehová Mira Tú me dices A mí Seca este pueblo Y tú no me has Declarado A quien Enviarás conmigo Sin embargo Tú dices Yo te he conocido Por tu nombre Y has hallado Gracia También Perdón Has hallado Gracia También No Has hallado También Gracia En mis ojos Ay Dios Mijo Has hallado Gracia En mis ojos Dice Dios Dios Le dijo A Moisés Entonces Eso Me aclara Más cosas ¿Por qué No llamaste A aquel Que es bueno Para hablar Y bueno Para leer Ay me estoy Justificando ¿Por qué No llamaste A este Que tiene Un porte Así como De líder Porque Dios Da gracia A los Humildes Dios Llama Al que Quiere Y da Gracia Y la gracia La habilidad De Dios Sobre una Persona Para desarrollar Un encargo De Dios Pero si No es tan Bueno Dios Lo hará Bueno No más Que sea Fiel Para que Dios Lo pueda Usar Porque Dios No usa Infieles Dios Usa Fieles El mismo Pablo Dijo Primera de Corintios 15 10 Esta me gusta Pero por gracia De Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido En vano Para conmigo Antes He trabajado Más Que todos Ellos Pero no yo Sino la gracia De Dios Conmigo O sea El favor De Dios Ha operado En mí Para que La gente Escuche La voz Del evangelio La gente Se convierta Los reyes Pongan atención Y escuchen La voz De Dios Todo es Dios Pero como Te escucha Ese hombre Si ni te Conoce Por la gracia Pero como Te escucha Si este hombre Tiene más capacidad Que tú Por la gracia Pero por qué Te escuchó Y por qué Te atendió Por qué Te contestó Un mensaje Y no te Ocupa Por la gracia Nada más Es algo Que viene De arriba No es algo Que tú Fabriques En la tierra Y yo vuelvo A repetir No es tu habilidad No es tu Astucia Tú puedes ser Muy astuto Y haces Por aquí Por allá Y inventas No te va a salir Si no está La gracia De Dios Ahí Así seas tan Listo Según yo O según Tú No es lo Listo Es la gracia Que nos Capacita Para hacer Lo que Dios Nos pide hacer Y el número Siete es La presencia De Dios Y es el último Punto Y ya nos vamos La presencia De Dios En nosotros No se lo sabía Si tu presencia No hay Conmigo No me saques De aquí Oiga Eso si es bueno Cuanta gente Quiere prosperar Prosperar No importa Como sea Pero quieren Prosperar Aunque vayan Solos Sin la presencia De Dios Eso es un fracaso Un fracaso Éxodo Treinta y Tres Catorce Y el dijo Mi presencia Era contigo Y te daré Descanso Moisés respondió Si tu presencia No hay Conmigo No me saques De aquí Mejor aquí Me quedo Aunque sea Aquí En el desierto Aquí me estoy Pero contigo Si tú mueves Yo me muevo Se mueve La nube Se movía La nube La presencia De Dios Se movía Moisés Con el pueblo Se paraba La nube Se paraba Moisés Y eso es Depender de Dios Es decir Yo dependo De ti Y yo sigo Tu presencia Porque es la Visión de Dios Un elemento En la visión Es su Presencia Porque Ahí está La victoria Para lograr Lo que Dios Nos ha llamado A hacer Nada más Porque somos Siervos Inútiles La gloria Es para Dios Oye No, no Es para Dios Es para Dios Entonces ¿Cómo logro Desarrollar Una visión De Dios? Aquí puse Siete puntos Hay más Obviamente Hay más Son los que Saqué ahí Pero hay más Esa visión Se va a cumplir La que tú Tienes ahí En tu corazón Que Dios te puso ¿Estás embarazado? Yo estoy embarazado De una visión De Dios Embarácese Por favor De aquí sale Usted embarazado De la visión De Dios Amén Digo mi hermana Se está llevando Todo ahí Se está llevando Todo hermana Está embarazada En una reunión Yo me embarazé En una reunión También Ya les comenté Hace como 21 días De un embarazo Que tuve O sea Tengo varios embarazos En proceso O sea Aquí tengo varios El embarazo De hace 21 días Fue que Vamos a ir a predicar En un sistema Sobrenatural De aquí A cualquier parte Del mundo Brincándonos Aviones Y trámites Va a ser por Traslado Sobrenatural Estoy aquí Y lo pum Estoy predicando Es lo que quiero Pero yo le pido a Dios Falta que Dios quiera Yo se lo pido Felipe lo hizo Así que si es posible Yo creo la Biblia Usted la cree Dígale a Dios ¿Quiere predicar En cualquier parte del mundo? Lo va a llevar Sin avión Sin gastos Sin cansancios ¡Ting! ¡Ting! Va a predicar Y se viene a dormir Otra vez Un ratito Algunos saben Que estoy hablando ¿Verdad? Sí, sabemos ¿Sí? ¿Captan? ¿Lo platico? Sí No, ya acabamos Yo quiero Todo así Platicando Padre yo quiero Estar embarazado De tu visión Señor abre mis ojos Espirituales Levanta tus manos Dile dame una visión Nueva Señor Aún de la vida Porque yo tengo Una visión de la vida Quizás terrenal Pero yo quiero Una visión nueva Señor Muéstrame tu gloria Te pido una visión Nueva para tu pueblo Para tu iglesia Señor Cambia las pupilas Cambia las pupilas Cambiarás el destino La visión viaja en el tiempo Recuerden El enfoque Enfócate en el propósito La tierra prometida Moisés Tenía una visión La tierra prometida Él no pudo pisarla Pero si la vio de lejos Dios le permitió Que viera Allá está Pero antes la vio A través de la visión De Dios Tú te vas a sostener Viendo al invisible Y viendo lo que no se ve Porque es Dios Que impone en ti Esa visión Habla con Dios Ahorita dile Quizás dices ¿De qué no está hablando Este hombre? Hable con Dios En su nivel Le dará algo nuevo Hoy Algo diferente Le va Le va a mostrar algo Le va a permitir Ver algo En el espíritu Que le va a permitir Quedar Embarazado Embarazada O sea Con algo dentro Un sello Algo Que le va a provocar Que usted camine En los propósitos De Dios Era el nombre De Jesús Señor Mira a tu pueblo Liberta a tu pueblo Aquellos que están pasando Aún Está en la etapa De Liberación Pido que hoy Traigas Libertad En el nombre De Jesús Los que ya Fueron liberados Para la etapa De entrar a la tierra Prometida Pido que abras El Jordán Para que puedan pasar Los que ya Entraron a Jericó Que ya conquistaron Que ya Derribaron Esos muros Señor Dales más Territorio Para conquistar En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Levanta tus manos Cierra tus ojos Pido El Espíritu Santo Que ponga en ti Una visión nueva Que te cambie Las pupilas Dios me dio Esta promesa A mí De que me cambiaría Las pupilas Me daría Una visión nueva Dios Lo puede hacer En tu vida Vas a ver Más allá De lo que ves Con tus ojos Naturales Vas a ver Con los ojos Espirituales Y habrá Un enfoque En tu vida Que te llevará Al propósito Eterno Gracias Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Aleluya Te adoramos Señor Te bendecimos Gracias Jesús Gracias